Clon empezado ya Un poquito de lo que tendremos Vamos a empezar Lo primero que se muestra Es el evento que ya tuvimos este fin de semana Del 1 al 3 de febrero Que estaban los héroes Rebajados a un 50% Y luego tendríamos Otro evento para los refuerzos Que sería del 8 al 10 En la cual Tendríamos también rebajados A los refuerzos a un 50% Durante este evento Luego tendríamos un evento De una rotación de mapas De planetas en las que sean de noche En la cual contarán Con doble XP Luego tendríamos otro evento También de Battle Points En la cual estarán rebajados También los vehículos Y ahora viene lo importante Cuando llega Anakin Skywalker Pues el elegido El señor Don Odio la Arena Llegará el día 27 de febrero Al parecer Las apariencias de los clones Tanto la 501 Como la Guardia de Corsan No llegarían con Anakin Skywalker El día 27 Sino que se retrasarían Al 1 al 3 de marzo En estos días El 1 al 3 de marzo Pues tendríamos este evento De rotación de mapas De las listas de juego De las eras de las guerras clon En la cual Pues nos incluirían Estas skins Ahora bien Que llega el día 27 Con Anakin Skywalker Pues esa es la mala noticia Que solo llega Anakin Skywalker No se dice Si va a tener Su skin Yo diría que sí Pero aquí Por lo menos yo No lo veo Que lo ponga Y ahora vamos Con una de las Más malas noticias Y que esto pinta Muy mal Y es que Como estáis viendo En pantalla Tenemos el calendario De febrero Pero no Se menciona Nada del nuevo Modo de juego Que estaba Fechado En febrero Que iba a salir Este nuevo modo de juego A gran escala El conquista tradicional Y no aparece nada Así que Muchos Pues ya estando Están sonando las alarmas De que Podría retrasarse No sabemos Si a finales de marzo Si a mitad de marzo Si Al parecer Se retrasarán más No sabemos Cómo va a ir esto Esperemos que Cuando haya la transmisión De la comunidad Pues nos Den una iluminación Sobre esto Porque me parece Muy mal Que después De confirmarlo Y que Lo pongan Como fecha En febrero Y luego Nos hagan Hacer esto O sea Que estemos esperando A que salga este modo Porque lo llevamos esperando Mucho, mucho tiempo No lo sé No sé Cómo Van a hacer esto Porque la gente Se les va a echar de encima Y eso lo sabemos todos Así que Ya veremos A ver qué pasa También podría caber La posibilidad De que no hayan mostrado Nada del modo En este calendario Por el simple hecho De que hace poco Les preguntaron Sobre el nombre Del modo de juego En la cual No lo tenían claro Cómo se llamaría Cómo Cuál sería el nombre De este modo A gran escala Y Hace poco También le preguntaron Si se llamaría Modo conquista Y dijeron Que no No se llamaría Modo conquista Así que tendría Otro nombre Pero no sabemos Cuál será Pero Como digo Esta podría ser Una de las razones Que todavía no tengan Claro Cómo se va a llamar Y por eso No lo han puesto Si no Es que Lo van a retrasar Y lo tendremos Más en adelante Y la verdad es que Me da mucha rabia Porque El modo conquista Tradicional Era lo que Hacía grande A Battlefront Y La verdad es que Me da mucha Mucha rabia Que no Lo tengamos En febrero Cuando ya estaba Predeterminado Que lo tendríamos En febrero Pero bueno Ya sabéis Es Electronic Arts Y Siempre hacen esto Y al parecer Nunca Siempre se topiezan Con la misma piedra Pero bueno Ya veremos A ver Qué pasa Esperemos Que no se retrase Pero Pinta mal Pinta mal Así que Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Nada más Adiós 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 Adiós